Tenemos que lograr que el país pueda reconstruirse y para poder vivir mejor y reconstruir el país nosotros necesitamos sacar democráticamente a Nicolás Maduro de la presidencia de la República pero no lo podemos sacar con un proceso electoral que está hecho para que él gane sin contar con votos un proceso electoral que está hecho sin condiciones libres y transparentes para que el pueblo venezolano sienta que al votar está eligiendo por eso hemos tomado la decisión de no participar en un proceso electoral hecho en estas condiciones por eso hemos tomado la decisión de al no participar luchar para que haya condiciones y podamos ir a un proceso transparente este año 2018 y elijamos a un nuevo presidente de la República pero en elecciones abiertas y no estamos participando porque no hay elecciones abiertas porque no se respeta el derecho al voto porque no se respeta el derecho a elegir porque no se respeta la conciencia de cada uno de los venezolanos y en esa circunstancia cualquier persona que toma la decisión de participar nunca podrá ser calificado como oposición la unidad democrática no tiene candidato a la presidencia de la República en estas circunstancias no estamos dispuestos a conectar una farsa organizada desde la presidencia de la República para hacer una elección sin contendientes y solamente para que Maduro gane sin contar con el apoyo popular por esa razón es importante decirle a Venezuela que Henry Falcón no representa a la oposición venezolana que no representa a la unidad de este país que no representa a los venezolanos que queremos un cambio en Venezuela lamentablemente él cedió a la tentación de la participación y con eso le está haciendo el juego al gobierno de Nicolás Maduro y por eso nosotros tenemos que denunciarlo con todas sus letras y decir que no hay un solo candidato en este momento a la presidencia de la República que sea apoyado por la unidad democrática nosotros tenemos que seguir luchando por condiciones y es lo que queremos exigir y seguimos exigiendo en este momento exigimos condiciones para participar en un proceso electoral esto que está organizando el Consejo Nacional Electoral que juega para el equipo del gobierno y no para el equipo de Venezuela no es una elección es una farsa una farsa para legitimar a alguien que ha destruido al país y que tiene la irresponsabilidad de presentarse nuevamente como candidato presidencial después de haber llevado a Venezuela a la peor situación de humillación y tragedia a la que cualquier presidente de la República ha llevado a un país en cualquier parte del mundo no tiene autoridad maduro para ser candidato a nada lo que tiene que hacer es renunciar, irse porque le echa un profundo daño a este país y no tiene autoridad falcón para presentarse como candidato de ninguna oposición ni de ninguna unidad democrática porque quien se presenta como candidato en este momento lo que hace es hacerle el juego al gobierno de Maduro y a su aspiración totalitaria reeleccionista y de eterna conducción de un país que ha llevado al abismo por esa razón nosotros seguimos en esta lucha y queremos decirle al pueblo de Venezuela que estamos interpretando el dolor que vive nuestro pueblo que estamos interpretando la situación que tenemos y que tenemos derecho a soñar con un país mucho mejor que tenemos derecho a soñar un país con calidad de vida, con oportunidades y que en ese esfuerzo ustedes van a contar con nosotros y que la lucha es para lograr esas condiciones que permitan entonces que este año vayamos a un verdadero proceso electoral a través del cual elijamos a un nuevo presidente de la República vamos Venezuela ánimo Venezuela este país tiene esperanza este país tiene futuro este país tiene oportunidades y a este país lo vamos a sacar de esta situación con el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros dos cosas muy importantes aplazar la elección sin dar condiciones es hacer exactamente lo mismo es recuperar para ellos el mes que hemos estado en discusión frente a la convocatoria irrita a un proceso electoral e ir a firmar un acuerdo de respeto a los resultados de un proceso que es una farsa completa es una barbaridad si eso se hace estará demostrando Henry Falcón que no es candidato nunca de la unidad democrática sino que es un candidato convenido con el gobierno nacional para tratar de que el gobierno ante el mundo legitime lo que nunca podrá legitimar el mundo sabe que la unidad democrática representa a la gran mayoría de este país que quiere un cambio y esa mayoría esa gran mayoría hoy no se puede lamentablemente presentar un proceso electoral porque sencillamente no están dadas las condiciones nuestra lucha sigue siendo en favor de lograr condiciones queremos participar queremos votar queremos elegir queremos un cambio en Venezuela y queremos que ese cambio se dé a través de la vía democrática constitucional y pacífica y por esa razón no podemos ir a un proceso electoral que ha sido hecho a la medida de un irresponsable que ha llevado al país a esta crítica situación cualquier reunión que se haga en este país en función de lograr condiciones para poder participar en un proceso realmente transparente vale la pena lo importante de todo esto es que eso produzca las condiciones que hemos exigido y que están claramente determinadas en los documentos que hemos consignado ante la opinión pública venezolana solo en caso de que esas condiciones se den abierta y claramente y que pueda haber la auditoría internacional que verifique cada uno de los procesos esas reuniones tendrán sentido de lo contrario mantenemos nuestra posición de no ir a un proceso electoral hasta tanto se den las condiciones mínimas para la participación de todo el pueblo de Venezuela yo no sé si Capriles ha estado en esas reuniones lo que sí sé es que sea cual sea la reunión que se dé se haya dado o se vaya a dar en el futuro ahí está un documento con las condiciones que nosotros hemos exigido solo en caso de que esas condiciones se den eso puede abrir la puerta a la participación de todos los venezolanos en un proceso electoral a través del cual podemos resolver la grave crisis que vive el país Capriles es uno de los valores más importantes de Primera Justicia Capriles es un referente fundamental de Primera Justicia y del país Capriles tiene toda nuestra solidaridad apoyo todo nuestro concurso de acompañamiento en cualquier esfuerzo que haga para lograr las condiciones pero él está clarísimo en cuáles son esas condiciones y él está claro en qué medida podemos nosotros ir a un proceso electoral en caso de que esas condiciones puedan concretarse ¿Cuál ha sido la propuesta del gobierno? Porque la repara en el ámbito en el que se dio más o menos de la norma y de la 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 ¿cuál es la propuesta del gobierno? No lo sé definitivamente no lo sé nosotros no tenemos información acerca de propuestas del gobierno la única información que tenemos es lo que se ha discutido especialmente en el marco de República Dominicana y ya sabemos que el gobierno nunca estuvo dispuesto a dar las condiciones necesarias para ir a un proceso electoral este es un gobierno cobarde Nicolás Maduro es un cobarde él sabe que no puede ir a un proceso electoral abierto porque lo pierde y como no es demócrata y quiere mantenerse en el poder intenta torcer las normas de juego para sencillamente ganar sin contar con el apoyo popular eso es una traición al pueblo de Venezuela eso es una traición a la democracia venezolana es una traición al espíritu libertario del pueblo de Venezuela Nicolás Maduro es un dictador y un dictador tiene que terminar entendiendo que no puede hacer lo que está haciendo para llevar al país a la situación a la que está llevando a Venezuela y por eso nosotros insistimos en seguir dando una pelea por este país dando una lucha por este país seguimos nosotros en la lucha para lograr condiciones que nos permitan ir a un proceso electoral ¿cómo lo logramos? con presión presión nacional presión internacional hemos estado participando en las reuniones que se han hecho para la conformación del gran frente amplio o como después se quiera llamar de acuerdo al consenso que se recoja y ahí está la sociedad civil ahí están los partidos políticos y ahí están distintas propuestas alternativas que tienen que ver con la lucha y la movilización popular para ejercer conjuntamente con la presión internacional la presión interna que permita que esas condiciones cambien y que este año vayamos a un proceso electoral realmente abierto plural participativo ¿entendemos que uno de los temas que está sobre la mesa en estos encuentros es que se le levanta la invitación de Enrique Capriles para que pueda participar en este proceso de elección presidencial ¿qué tan avanzada va esta petición y cómo está la disposición del gobierno en este sentido? ¿sería Enrique Capriles automáticamente el candidato de la MUN si esto surge? Enrique Capriles no está interesado en ir a un proceso electoral en estas condiciones si el Consejo Nacional Electoral y si el presidente de la República que controla las instancias públicas de este país toma la decisión de habilitar a Capriles con las mismas condiciones con las que hoy se está presentando este proceso electoral Capriles no tiene ningún interés en participar en un proceso en esas condiciones no no hagamos las cosas en función de tratar de hacer ver que lo que está detrás de todo esto es la inhabilitación de una persona reconozcamos todos que este gobierno va a hacer todo lo posible por dividir a la unidad democrática y en función de eso va a crear partidos va a crear candidatos va a crear alianzas para tratar de hacerle ver al país que si hay discusión que si hay conversación que si hay posibilidad de que haya una competencia van a tratar de habilitar personas y de inhabilitar personas pero nosotros no vamos a caer en ese juego nosotros estamos totalmente convencidos de que en este momento no están dadas las condiciones para una participación y por eso tenemos que decirle a Henry Falcón que él está con esa actitud jugando para el gobierno y eso no está bien nosotros tenemos la obligación de responderle claramente a este país tenemos la obligación de decirle a Venezuela que estamos claros en cuál es la lucha que queremos librar y que en función de eso o hay condiciones claras abiertas para la participación o sencillamente seguimos peleando para que esas condiciones se den pero nunca vamos a conestar la farsa que está desarrollando Nicolás Maduro para tratar de mantenerse en la presidencia de la república y tratar de decirle al mundo que esa presidencia es legítima si aquí se da lo que Maduro está tratando de hacer sencillamente el día de las elecciones se estará configurando la consolidación de una dictadura en Venezuela y a través de esa dictadura estarán diciéndole al mundo entero que son un presidente absolutamente ilegítimo la ilegitimidad es de origen en este caso no solo en el ejercicio y eso hará que todo el mundo desconozca a ese gobierno de Maduro ya no sería solamente desconocida la asamblea nacional constituyente sino que sería desconocida la propia institución de la presidencia de la república y eso irá sentando las bases para seguir ejerciendo mecanismos de presión hasta que se dé realmente un proceso electoral en el que se permita que el pueblo sea el que tenga la última palabra la realidad venezolana nos indica que si nosotros en medio de las condiciones que ha anunciado el consejo nacional electoral participamos en un proceso electoral como unidad democrática estaríamos legitimando a un presidente que no cuenta con apoyo popular y eso acabaría con toda la lucha que durante todos estos meses se ha librado insisto en nuestra vocación democrática en nuestra vocación de buscar el poder como instrumento para la transformación de la sociedad pero a través del voto libre insistimos en eso y en este momento no están dadas las condiciones participar en un proceso como este es legitimar a Maduro y eso es lo que ellos quieren y se demuestra con la cobertura que los medios de comunicación oficialista le han dado a la inscripción de Henry Falcón como candidato presidencial ahí está la mejor demostración de que eso es lo que el gobierno busca pero de nosotros no lo va a conseguir si Henry Falcón cometió un error como estoy convencido de que lo cometió tiene también la posibilidad de rectificar esperamos que lo haga y que podamos entonces seguir en la lucha por las condiciones adecuadas para ir a un proceso electoral como se debe las discusiones se están dando las reuniones se están haciendo entendamos que es un proceso de participación de muchísima gente muchísimos sectores ahí están los partidos políticos pero está la sociedad civil que es la promotora de todo ese esfuerzo de unificación quien promueve el frente amplio es la propia iglesia católica pero también está unida a la conformación de ese frente la iglesia evangélica pero también están los empresarios los trabajadores los estudiantes las academias los rectores los partidos políticos los gremios los sindicatos los colegios profesionales las organizaciones no gubernamentales todo eso va a configurar un gran frente nacional que va a seguir desarrollando una labor fundamental porque el objetivo fundamental de ese frente es lograr condiciones electorales para que el país resuelva su crisis profunda a través de un proceso electoral y nosotros tenemos muchísima esperanza en la conformación de ese frente y estamos convencidos de que el hecho de que surja de instituciones de tanta credibilidad como la iglesia católica va a permitir que sea un frente amplio participativo pero que también llegue a todos los niveles de nuestra sociedad ese frente tiene que ir a todos los estados del país a todos los municipios a todas las parroquias y a todas las comunidades y tiene que ser la herramienta la oportunidad de movilización de un pueblo para exigir que haya un proceso electoral libre y justo hemos estado en las reuniones y puedo decir que en los próximos días a más tardar la próxima semana se estará anunciando al país la conformación de ese frente de manera que a partir de allí se estructura en toda Venezuela y sea el motor fundamental para el logro de un objetivo que es rescatar la democracia en nuestro país no tenía conocimiento de esa situación pero toda nuestra solidaridad con Leopoldo con Lilian con toda la familia López Tintori así como ellos otras familias en este país están siendo perseguidas una de las herramientas que utiliza el gobierno es el amedrentamiento es la persecución el SEBIN se ha convertido en un ente para perseguir a los dirigentes políticos por el único hecho de opinar distinto y evidentemente que eso es repudiable y configuran una actitud antidemocrática así que toda nuestra solidaridad no solamente con ellos sino con todas las personas que han sido perseguidas y con todos los familiares de las personas que están presas o que han fallecido en este momento grave que vive la república vamos a ver todo lo que has dicho es cierto Julio Borges ha sido amenazado Julio Borges está haciendo una gira internacional y Julio Borges regresa a Venezuela comoошė alojó a Venezuela que siga a Venezuela ¿Mude? Y ya está.